De la nuca del otoño Prendo anzuelos de tu taller Cuando arrasa la memoria Hogaras de tinta y cante Y una mirada vuela vagabunda Son de un mundo despeinado De viejos poemas de amor Olvido robas estrellas Danas de este corazón Yo que vivo de los sueños Frentina y la de los dos Que sin tu mano me quema la noche Noche de luna y candil Tan ciego, tan lejos de ti Yo estoy tan ciego Tan lejos de ti Y agua y carrega los mares Con el aire de la madrugada Espinas y besos Se los trago la mar Viento aflota la candela Camino a la escuela Volan a otro abril Maldita esta letra Que no sabe mentir Maldita esta letra Que se olvidó de mí Del latido del recuerdo Se alimenta el corazón Y del barranco de los sueños Cuelga triste mi canción Que se desgarra cuando no la nombra Hace un confín Otro confín Tan ciego Tan lejos de ti Yo estoy tan ciego Tan lejos de ti Y agua y carrega los mares Con el aire de la madrugada Espinas y besos Se los trago la mar Viento aflota la candela Camino a la escuela Volan a otra abril Maldita esta letra Que no sabe mentir Maldita esta letra Que se olvidó de mí